Desperté esta mañana y estaba soñando contigo y sentí la extrañeza de haberme acordado de ti Si han pasado los años y nunca volvimos a vernos No podía entender que en mi sueño estuvieras ahí Si yo siempre pensé que jamás volvería a recordarte A pesar de que tanto te quise, aquello murió Pero es que aunque un amor se haya muerto, se ha sido muy grande Es igual que una herida que nada ni nadie cerró Cuando muere el amor, se va abriendo una herida Que cicatrizará cuando llegue otro amor Pero si el nuevo amor se termina algún día La herida se abrirá y volverá el dolor Cuando muera el amor Pero es que aunque un amor se haya muerto Si ha sido muy grande, es igual que una herida Que nada ni nadie cerró Cuando muere el dolor Cuando muere el amor, se va abriendo una herida Que cicatrizará cuando llegue otro amor Pero si el nuevo amor, se termina algún día La herida se abrirá y volverá el dolor Cuando muera el amor Cuando muere el amor Que cicatrizará cuando llegue el amor Que cicatrizará cuando llegue el amor